¡Ahora, española, uno de española! ¡Sí, sí, 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 lele, lele, una roja de chiquet! ¡Miguel, miguel, 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 miguel! ¡Miguel, miguel, 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 miguel ¡Gracias! 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 Franco Luis Tornacholi, la greca, perdón, uruguayo de 33 años, casi, la cago, disculpa, uruguayo de 33 años. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido a Furioso. Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación, placer de estar con ustedes charlando un rato y felicitarlo por el programa, que es siempre lindo acercarse al hincha, poder hablar un poco y darse a conocer cuando llegas a un club. Oye, Franco, te cuento, ahí está Iván Silva, el de la Polera Roja, y Alejandro Sanfuente, el de la Polera Negra, que somos aquí, faltan otros, Pablo Carrasco, Cata, Toleo, pero no podemos estar todos. Franco, oye, a ver, partiendo, tú tuviste un muy buen pasar por Everton, tuviste un par de temporadas, de hecho, estuve leyendo por ahí que, o sea, tuviste una muy buena, el último año fue muy bueno para ti, estuviste dentro de los cinco mejores arqueros del campeonato. ¿Qué pasó, digamos, qué pasó en Everton? ¿Cómo se te dio la salida y cómo se te dio la posibilidad de venir a Unión? Bueno, sí, sí, contento con mi desempeño en Everton, creo que tuve tres años, que fueron buenos, que crecí mucho, que aprendí, que aporte al equipo, y eso uno lo deja tranquilo, porque es un club que me abrió las puertas en el fútbol chileno, que me trató muy bien, que recibí mucho cariño del hincha, entonces, contento, contento por eso, yo me voy, finalizo contrato, cambió la dirigencia, y bueno, no entraban los planes, me comunicaron que iban a ser una reestructura de muchos jugadores, sobre todo los más grandes, y me comentaron que la metodología que tenían ellos era, no les gustaba ocupar el cupo extranjero en arqueros, entonces, bueno, esto es fútbol, muy agradecido con Everton, me lo transmitieron de la mejor manera, hablando con ellos, me hicieron sentir que fui importante en este tiempo en Everton, y me agradecieron, entonces, contento y agradecido, ¿no? Esto es fútbol, cambian los planes, y uno lo entiende perfectamente, y en eso que, bueno, que tengo que salir a buscar equipo, que mi representante sale a buscar equipo, creo que me entero bastante rápido de que había un interés por la española, y les soy sincero, en ese momento, me visualicé en la española, era un equipo que siempre lo vi con buenos ojos, estamos hablando de que, sacando los equipos más grandes, llamados grandes, yo la verdad que tampoco es que conozco demasiado el fútbol chileno, pero estamos hablando que es Colo-Colo, la UE y Católica, yo creo que se prende después la española, ¿no? Así es, muy bien. Entonces, digo, como jugador, uno aspira a jugar en equipos importantes, y yo creía que la española es un equipo importante, uno de los equipos más antiguos del país, entonces, enseguida, enseguida me encantó la idea, me encantó la idea, y bueno, se hizo todo para llegar, estuvo un poco trancado por alguna parte de administración, que había que resolver, pero, como les digo, muy entusiasmado, con muchas ganas, de hecho hubieron algunas que otras posibilidades, y siempre yo le decía a mi representante, ¿qué pasaba con la española? Porque era en ese momento, como les digo, era el equipo que yo quería llegar, entonces, contento, porque no siempre se da la llegada a un club que uno quiere llegar. Tu primer club en Santiago, además. Sí, de hecho, también era una cosa que siempre me gustó la idea de vivir en Santiago, me parece una ciudad muy, muy linda, muy linda, lógico que con sus temas de ciudades grandes, que por ahí en Viñalmar era más tranquilo, pero a mí me gusta mucho esta ciudad, las veces que vine a pasear, me encanta, entonces también es un plus que hace que sea muy lindo el club. Bueno, Franco, déjame, sorry, primero, no te vemos, no te vemos, no me vemos, no. ¿Puedo seguir yo? Ahí sí. Dale, dale, Alejandro, dale, Alejandro. Bueno, bueno, Franco, mira, feliz de que estés en Unión, tuve, justamente antes de esta entrevista estuve averiguando un poco, buscando un poco de tu vida futbolística, familiar, y yo quiero destacar, porque este programa es de los hinchas de Unión, que sepan los hinchas que llega una gran persona, además. Es un tipo que le ganó la vida, le ganó un tumor, cancerígeno, y eso es difícil, porque siendo arquero, cuando a él le tocó ser arquero, él tuvo que llegar de pol, que no es cualquier arquero, y también él, por lo que vi en su juventud, sufrió mucho por ser primero, tercer arquero, segundo arquero, llegó a ser incluso tercer arquero de la sub-20 uruguaya, y bueno, veo que ahí tu mamá fue muy importante en tu vida, como estímulo, que eso es muy bonito, que conserves esos valores familiares, tu pasado ensaladero ahí, tomando mate todos los días. Sí, tomas mucho mate todavía, ¿no? Sí, mucho mate, mucho, mucho mate. Entonces, nada, a mí me gustó eso, y también destacar que cuando tú empezaste en Danubio, fuiste capitán enseguida, y eso para un arquero y para un equipo, yo creo que va a ser un gran aporte en Unión, porque al tener ese liderazgo, que me gustaría que lo explicara un poco, porque es bien importante que un arquero ordene bien una defensa. Bueno, tú viste un partido amistoso, que fue muy engañoso, porque fue un entrenamiento prácticamente, jugadores nuevos, Roca, que es un jugadorazo, que está recién ahí volviendo al fútbol, Unión siempre se arma de menos a más, un equipo con mucha garra, pero bueno, yo te quería felicitar, destacar tus valores como persona, de estar agradecido que vengas Unión Española, yo creo que va a ser un aporte, porque los futbolistas no solamente son con la pelota, también juegan sin la pelota, y tú juegas muy bien sin la pelota, como persona, y ojalá eso lo puedas entregar a este equipo, en esta hinchada que te va a querer, que estoy seguro, que vas a tener un gran año, te deseo lo mejor, estamos contentos que llegue acá un gran arquero en Unión, los uruguayos siempre andan muy bien en Unión, ojo, o sea, mira lo que hicimos con Loli Piñeiro, que venía destrozado de Estados Unidos anímicamente, con depresión, mira al jugador que es hoy día en Unión, que eso te sirva como un ejemplo de lo que la Unión genera en los jugadores de fútbol, y sobre todo uruguayos, tuvimos Mario Luca, Perdomo, hemos tenido grandes jugadores uruguayos, y no estoy seguro que tú no vas a hacer la excepción, así que yo quería darte estas palabras, porque no solamente, porque es un programa, no es tampoco una entrevista, como muchas que has hecho, y que quiero que sepas que puedes darlo todo, porque la hincha te va a querer, y estoy seguro que adentro del campo de juego, tus compañeros, bueno, llega también un jugador uruguayo, que ahí te quería preguntar por él, por Adamo, que capaz que lo tengas por referencia, que es un pibe chico, yo creo que a él le va a ayudar mucho tu presencia en Unión, de levantarlo, porque yo sé que entre los uruguayos son pachorras, se andalientan, y se va arriba, así que le daría la bienvenida, y preguntarte un poco por eso, del capitaneo, bueno, te dije muchas cosas que quería decirte, Bueno, 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 muchas gracias, muchas gracias por esa, por esa linda palabra, la verdad que, que emociona mucho, es lindo cuando, cuando llegaba a un club, y, y, te, te dicen esas, esas lindas cosas, porque yo siempre digo, que lo, lo principal en, en esta carrera, y en cualquier ámbito de la vida, es la persona, somos jugadores de fútbol, quizá, quizá, te ven como jugadores de fútbol, pero somos personas, y, y jugadores de fútbol, somos, somos un ratito, no más, entonces, lo principal, y la mejor imagen que uno, que uno puede dejar en una institución, al compañero, a las personas, la imagen, y la, y la, la persona, ¿no? Poder transmitir eso, los valores, los valores que, que yo tengo, de, que, que creo, son mis valores, y pienso que son buenos, entonces, transmitirlo, transmitirlo siempre al más chico, hablando de, de liderazgo, como, como vos decías, que si es fundamental, que la gente grande, que llega, que llega a la institución, tome ese rol, porque, porque es fundamental eso, es fundamental, como grande, transmitir la, la, la experiencia, para que el chico crezca, siempre, 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 siempre grande, llevando, llevando esa, ese liderazgo, ¿no? Entonces, ojalá que, que, que junto con los grandes, podamos hacerlo, para hacer crecer a todos los chicos, todo el tiempo vamos a seguir creciendo nosotros, pero, pero darle esa tranquilidad, que aprendan, que, que puedan sacar lo bueno de nosotros, nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo, nos vamos a equivocar como, como cualquier futbolista, pero, pero siempre, siempre con esa, con esa, con esa mentalidad de querer ayudar, con la exigencia, esto es fútbol, a mí me gusta exigirme a mí, siempre al 100%, primero yo, pero me gusta exigir mucho, me gusta exigir al compañero, porque, porque esto es juego colectivo, y, y nosotros, nosotros debemos lograr cosas todos juntos, entonces, la exigencia siempre, desde la buena leche, desde compañerismo, pero tiene que estar, entre nosotros, tenemos que exigirnos mucho, ser responsable, ir mejorando cada día, y, cuando todos entendamos eso, de, de que somos un equipo, y que tenemos que tirar todo para el mismo lado, independientemente de la situación, ahí vamos a, a, a caminar bien, entonces, yo siempre, a la disposición del, al 100%, lo he dicho siempre de, de la institución, tanto de los compañeros, como, como ustedes, periodistas y hincha, nosotros, yo estoy acá por, por Española, me quedo en este país por la Española, entonces, uno se brinda, se brinda al 100%, en todos los ámbitos de, del club, porque, porque creo que, que todos, todos somos Española, todos somos importantes, y debemos, debemos hacer que esto camine, todos juntos, ¿no? Entonces, voy siempre por esa línea, y con respeto a lo de Valentín, sí, estamos acá, junto en el hotel, estamos juntos, estamos tratando de, de orientarle un poco, porque yo ya, ya hace tres años que estoy acá, y él, él recién llega, es un chico joven, que viene con, con muchas ganas, me han hablado muy bien de él, muy bien, muy bien, como jugador y como persona, es un jugador, que bueno, que comparta contigo, que bueno, sí, sí, estamos, estamos tratando, te digo, de ayudarlo, buscar apartamento, a orientarlo un poco, porque siempre cuando, cuando llegás a un país, hay muchas cosas que uno, que uno no sabe, ¿no? Hay muchas, muchas cosas, cultural, entonces, entonces estamos tratando de ayudarlo, para que esté cómodo, para que esté bien, esté un poco despreocupado de esas cosas, y pueda, pueda rendir en la cancha, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ayudarlo en todo, porque pienso que, que pueda andar muy bien, que le pueda hacer muy bien a la española, como dijiste, dale nuestro saludo, le mando, le mando de parte de usted, como decías vos, lo de Loli, ojalá que, que sea el mismo, que sea lo mismo, ojalá que pase con Loli, lo que, con Valentín, lo que pasó con Loli, ¿no? Que pueda venir, que la rompa, y esté un tiempo, puede ayudar, ayudarnos a todos, ayudar al club, y después, bueno, que su futuro, verá lo que, lo que hace, pero, pero yo le tengo mucha confianza, delantero grandote, que no es fácil de marcar, y, y tengo entendido que es rápido, también, define con las dos piernas, entonces, a veces, como pasó con, con Dillorio, en, cuando llegó a, a Everton, vos lo veías alto, y pensás que es el típico, delantero de área, nada más, y me parece que, que Valentín va a aportar mucho más, que, que ese delantero de área, nada más. Claro. Bien, excelente. Quería leerte, quería leerte dos cositas nomás, que son muy simpáticas, de los furiosos, que están escribiendo acá en el chat, Sebastián Santamaría dice, buen arquero, cuando empatamos con Everton, el año pasado en Santa Laura, lo reputié, porque atajó todo, me acuerdo, dice uno, y después el otro dice, Alfredo, pregúntale, porfa, qué le dicen de chicos a los uruguayos, que salen a comerse al rival, qué fibra les tocan, eso es sangre uruguaya. Sí, sí, manda, bueno, un abrazo grande para, para los dos, eh, sí, 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 el uruguayo tiene esa, esa parte ya de, de, es difícil, es difícil explicar, pero ya está en el ADN, sí, la gara, está en el ADN que, que desde chicos ya, ya, está, es el fútbol uruguayo, es así, por ahí, nos va a faltar. Es la historia, es la historia que se, se traspasa de generación en generación, ahí está, es lo que, es lo que, es lo que es la unión, o sea, nosotros también, tenemos, tenemos un eslogan que dice, de la pasión, de generación en generación, y eso nos pasa, nuestros hijos siguen siendo unión, los míos son más fanáticos de lo que era yo, a esa edad, así que, es una cosa imprescindible. Totalmente, totalmente, va por ahí. Ahí va, yo tengo, bueno, primero, agradecerte igual que mis compañeros, de que hayas llegado a Unión, de que, de que nos transmita este cariño, de que quisiste inmediatamente llegar a la Unión, que te parece un equipo importante, efectivamente, y no te equivocas, somos el cuarto gran de este país, tenemos el estadio más lindo de este país, hemos jugado Copa, hemos peleado finales de Copa Libertadores, hemos sido el equipo mejor, el que ha jugado el mejor fútbol por décadas en este país, en la década de los 70, por nuestro estadio, y por nuestro equipo han pasado, los mejores jugadores que ha tenido, que ha dado este país, en todas las generaciones, así que, llegaste a un tremendo club, me alegro mucho que estés con nosotros. Muchas gracias. Quería preguntar, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te gusta que tenía algún apodo? ¿Tus compañeros te dicen de alguna forma, cariñosamente? ¿Cómo? Aparte, o Franco solamente, Torna, 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 me dicen, mucho, sí, la mayoría me dicen Torna, sí, Franco, pero sí, Torna, últimamente me han dicho mucho, mucho Torna. Bien, bien, bienvenido a la Unión. Oye, te quiero hacer una pregunta, porque, cuando uno es chico, y le empieza a jugar, a gustar el fútbol, de 10, hay uno, que después dice que quiere ser arquero, los otros 9, quieren ser goleadores, quieren ser el 10, quieren ser Maradona, los uruguayos querían ser Francesco, y los chilenos quieren ser Valdivia, quieren ser Alexis Sánchez, nadie quiere ser arquero. Yo fui arquero también, ya, de chico, en el colegio. Y lo que te quería preguntar, porque tú eres del año 90, y yo, y nosotros tres, que somos bastante más viejos que tú, crecimos viendo grandes arqueros, tremendos arqueros uruguayos, tremendo. Yo me acuerdo de Roberto Rodríguez, me acuerdo de Seoli, me acuerdo, weón de, como Seré, me acuerdo, ahora de Muslera, en estos últimos tiempos, ¿con qué quiero que hiciste tú, como referente? ¿Por qué decidiste un día, porque me imagino cuando empezaste a jugar fútbol, llegó un momento en que dijiste, quiero ser arquero. ¿Por qué quisiste ser? Quiero ser como él. Sí, sí, sí. Yo, vos sabés que, bueno, yo crecí con Carini, era Fabián Carini. Carini, ese era el otro, me faltaba, Fabián Carini. Sí, que él estaba en la Juventus, tú en el Inter de Milán. Tremendo. Él estaba en la Selección, creo que con 19 años ya estaba dejando en la Selección. Yo crecí con él. Tú antes Mulera. Antes Mulera. Antes Mulera, claro. Entonces yo cuando atajaba, siempre decía, me nombraba Carini, ¿viste? Carini. Pero empecé en el arco un poco por José Luis Chilaver, porque tenía un póster, sí, sí, tenía un póster en mi dormitorio, de, de, no me acuerdo de qué era el póster de la propaganda, él le hacía propaganda de algo. Él estaba, me acuerdo que era con una cadena y tenía un, un, un bulldo. El bulldo del Racing. Claro, sí, Al comienzo, perdón, de Vélez. De Vélez, de Vélez. De Vélez. Empecé a revolcarme, tirarme. Entonces cuando fui al club del barrio, de Saladero, como, como me enseñó Alejandro, le dije que quería probar y me vieron muy bien, me vieron muy bien, pero yo quería ser lateral, no sé por qué lateral, pero claro. Para mí es un puesto más complicado el fútbol. Es complicado y cada vez tiene un rol más importante, cada vez le. Ir y volver, ir y volver. Ir y volver, el desgaste, es grande el desgaste. Y bueno, entonces, entonces por ahí, fue por ahí que me empecé, me vieron bien y yo en un momento me aburrí, como todo niño, dije no, no quiero atajar. Entonces el entrenador fue vivo, fue vivo porque me dijo, mirá, dice yo voy a hacer esto. 1,90, 1,88, arquero. Claro, arquero. Cuando era chico, claro, era de los más altos de los compañeros. Era el más alto, obvio. Claro. Entonces el entrenador dice, bueno, yo te voy a poner, en tu categoría te voy a poner de arquero y en la categoría más grande vas a jugar medio tiempo de lateral. Entonces yo atajaba en mi categoría, me sentía muy bien, lo hacía bien. Y cuando pasaba a la otra categoría, jugaba lateral y ni tocaba la pelota. Entonces fue inteligente. Fue inteligente, fue inteligente. Y me la hizo más fácil. Te la hizo muy fácil. Sí, muy fácil. Yo dije, no, chata, voy a ser arquero porque me sentía bien, que era bueno. Eso sirvo. Claro, y de lateral ni la tocaba. Entonces digo, no, listo, listo, soy arquero. Ah, bueno, quería ser arquero, me dijo, pensé arquero. Y bueno, ahí quedé. Bien, y buena referencia. Chiladero en esos años ya era campeón del mundo con Vélez. Sí, 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 aparte de una personalidad, una personalidad, un liderazgo impresionante. Oye, Franco, Franco, lo que vi en una entrevista por ahí es que también uno de tus referentes era Neuer. Sí, sí, claro, sí, 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 yo creo que Neuer es el mejor arquero de la historia para mí. ¿Todo bien? Yo no vi a muchos, no vi a muchos, pero, pero, a ver, mi explicación por qué es que era arquero más completo de todo, fue prácticamente muy bueno abajo de los palos. Juega muy bien sin la pelota también. ¿Cómo? Juega muy bien sin la pelota. Claro, exacto. Es un tipo que jugaba muy adelantado y arriesgaba, como nadie arriesgaba, con los pies muy bien. Entonces fue un arquero que tenía todo. Yo creo que fue el arquero que vos lo veías y tenía todo, porque vos podías ver otros arqueros muy buenos, por ejemplo, Casillas, sí, un arquerazo muy bueno, pero era abajo de los palos él. Entonces yo creo que... Aunque le ganó el Mundial a España con el achiquiría. No, a ver, no se cuestiona lo que es Casillas. Era abajo de los palos el lado de él, es cierto. No, uno de los mejores arqueros de la historia, eso no tengo duda, pero yo pienso que Neuer fue el arquero más... Ganó todo también Neuer. Ganó el mundo... Sí, sí, más completo. Fue como el arquero que... más completo de todo. Pero digo eso... Es como Iván Drago, Iván Drago en arquero. Una máquina. Una máquina. Claro. No, no, sí, yo creo que él fue eso, pero eso también es una opinión mía, nada más. Esto te puedo decir. Pero de mucha gente. De mucha gente. Sí, sí, Ahora, tú no viste, tú no viste, yo lo vi, incluso en Argentina en esa época, al Pato Fillor. Para mí, para mí que me gusta el arco, de lo que yo vi, el mejor arquero del mundo. Bueno, claro, claro, yo, yo no los vi atajar, por eso digo, yo lo que vi. Claro, claro, lo que vi. Ahora, después de él, Neuer, Buffon, están ahí. Hay mucho, mucho, Esterteguen, Cortuá, son arqueros impresionantes. Franco, a ver, volvamos acá a Unión. Están incorporados ya a la pretemporada, cuéntanos cómo va eso, a qué hora empiezan a entrenar, entiendo que están empezando muy temprano, dónde, etcétera. Sí, 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 hoy fue mi primer entrenamiento, hoy fue mi primer entrenamiento, contento, me han recibido muy bien, y estamos entrenando, yo no sé, la liga, creo que se llama, el lugar donde entrenamos, que tampoco te sabría decir, sé que es para el lado del aeropuerto, no sé bien, la realidad es que no te sabría, porque no conozco, me han llevado, en el club me han llevado, que de hecho se han portado muy bien, estoy muy contento del trato que me han dado, con un siete, como dicen acá, creo que un siete, que nosotros estamos acostumbrados, en un diez, un diez, nosotros, nosotros diez puntos, me han atendido diez puntos, que eso es lindo para un jugador, cuando te tratan bien, que te demuestran que tienen ganas, que vos estés, se han puesto a la disposición al cien por ciento, entonces estoy contento, y sí, hoy fue mi primer entrenamiento, también los compañeros muy bien, muy bien, y me gustó mucho la intensidad con la que se está entrenando, se está entrenando fuerte, muy, muy fuerte, y eso para mí es clave en el fútbol chileno, la parte física, porque considero que los equipos chilenos, con la parte física, intensidad, podés lograr lindas cosas, yo soy fiel partidario, de que si estás físicamente bien, en el fútbol chileno, podés hacer un gran campeonato, y me comentaban los compañeros, que la pretemporada ha sido dura, ha sido muy, muy dura, comparada con la anterior, te comentan, sí, no sé, no sé, no me hablaron de comparación, pero sí me dijeron que, que era muy, que fue muy dura, que corrieron muchísimo, entonces está bueno, es la etapa de, estamos en etapa de, de eso, entonces está bueno, por ahí, lógico que con pelota, el equipo no va a estar, fino como debería estar, pero hoy el propósito, es otro, después iremos afinando, más cerca del campeonato, pero hoy hay que focalizarse en esto, para, para tener aire, y poder, poder hacer un buen campeonato. Bien. Y sobre todo, que te necesitamos para jugar, para hacerle la revancha a la U. A la revancha, a la revancha, sí, sí, porque aparte vimos que, vimos que, que ha sido elegido jugador de partido, en varios partidos contra la U, ¿verdad? Sí, el último partido. Grandes atajadas contra la U. Bueno, en la cancha, fue en la cancha de Española. En Santa Laura, yo vi una atajada, una doble atajada que te dejaste abajo, porque los arqueros altos, cuesta jugar abajo. Te dejaste un tapadón ahí. Me fue muy bien, me fue muy bien ese partido, me fue muy bien, y eso fue la figura del partido contra la U. Ganamos dos a uno. Sí, 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 Así que tendríamos que entrar a la U. Oye, creo que es la única vez que más, creo que es la única vez que más, es que más alegrado que haya ganado el Everton. Nosotros tenemos una realidad importante con Everton. Ah, sí, bueno, no la sabía, no la sabía. se nos pasa con el arbitraje, con Garay. Viene, viene de muchos años atrás, igual, no, no, lo nuestro ya no es este arbitraje, eso fue un robo descarado, pero nuestra realidad con Everton viene de años anteriores, de la década de los 70 peleábamos. Ah, no sabía. No sabía. Tuvimos la final ahí, nos quitaron un título importante que todavía nos duele, y tenemos una realidad importante con el Everton, así que creo que es de las pocas veces que más alegrado que gane el Everton. Oye, yo te quiero hacer una pregunta, estábamos hablando delante cuando te pregunté lo del arquero, me hablaste un poquito de que Neuer te parecía el arquero como más completo en todas las, en todos los aspectos que tiene un arquero. Los arqueros, yo creo que el puesto que más ha evolucionado con el tiempo en el fútbol es el del arquero. El arquero antes atajaba abajo el arco. Después empezaron a salir a cortar centro. Después a jugar un poquito más adelantado y empezar a achicar. Ahora tienen que jugar bien con los pies. A diferencia de otros puestos que, si bien han ido evolucionando en la parte física, pero yo creo que el arquero es el que más ha evolucionado en términos futbolísticos, de cómo juegan. Hoy día tiene que ser mucho más completo de lo que eran años atrás. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, en lo personal, qué es lo que te parece que son tus mayores cualidades. Porque nosotros venimos de arqueros, siempre la Unión ha tenido buenos arqueros. Chilenos, siempre los arqueros de selección, cuando fueron los arqueros chilenos de la Unión, eran los arqueros de Unión. Después, cuando trajimos arqueros extranjeros, uruguayos de buen nivel, rabaida, paraguayos, ahora venimos, estuvo el Mono Sánchez un tiempo, ahora estuvo el Zanahoria, que era un gran arquero, que para mí, su mayor virtud era el achique, el uno contra uno. A lo mejor no era tan bueno cortando centro. Entonces, yo quería saber, para ti, ¿cuáles son tus mayores virtudes como arquero? En el juego moderno del arquero. Sí, sí, es verdad, ha evolucionado mucho. Nosotros, la generación nuestra, se ha tenido que adaptar un poco, porque ahora la generación es nueva, ya están saliendo, lo están eligiendo, con el modelo, que hoy, claro, que hoy se juega. Entonces, nos tuvimos que adaptar un poco, al modelo de juego de ahora. ya antes, era pegarle para arriba nada más. Ahora tenés que tener idea de jugar. Antes, lo arquero saca, lo pueden sacar así, para arriba. Sí, sí, o si te la daban para atrás, era para pegarle. Era última opción, se la doy al arquero, el arquero le pega. Eso era así. A mí me pasó en Uruguay, hasta que yo jugué en Uruguay, jugué hasta el 2015, creo, más o menos así. Más o menos por ahí, 2015. Y a mí me la daban para atrás, como último recurso, para pegarle. Después me fui al fútbol mexicano, y tenías que jugar, tenías que empezar a jugar. Y me fui adaptando un poco. Después al español también, te pedían, te exigían. Y el chileno también. No todos los entrenadores, pero sí, sí, el fútbol chileno juega muy bien. Se juega lindo el fútbol. El fútbol chileno se juega bien, y eso está bueno. A ver, yo siempre digo, a mí no me gusta hablar de mí en condiciones, siempre digo que la cancha hable, pero yo trato siempre de aportarle al equipo seguridad, ¿no? Seguridad. No me gusta ser un arquero que quiera hacer el trabajo que no le corresponde, por querer ayudar al equipo y la terminás, terminás perjudicando al equipo. Entonces trato, a punto, al menos a punto, a ser un arquero sobrio, ¿no? Tratar de tirarme, sobrio, tratar de tirarme lo menos posible, estar bien posicionado, tratar de ordenar a la defensa para que me, a mí no, la realidad que yo siempre digo, cuando soy figura, lógico que te vas contento porque ayudaste al equipo, pero no me gusta que me lleguen mucho, ¿no? Yo siento que, claro, yo siento que si me llegan mucho, algo más puedo hacer para que no me lleguen. Entonces, a mí no me interesan los flashes, es decir, Tornación y la figura de Española, ¿no? Si se da eso de ser figura y ayudar al equipo, buenísimo, por el equipo, por nosotros, y uno queda contento porque ayudaste al compañero, al equipo, a todo. No te voy a decir que no me gusta, sí me gusta, pero siento que prefiero ser un arquero sobrio que las pocas pelotas que me lleguen intentar atajarla. Sé que es difícil porque cuando menos te llegan, los partidos que menos te llegan son por lo general los más difíciles porque estás con esa tensión de decir, el equipo está jugando bien, estamos llegando, no podemos concretar, la pelota que me lleguen tengo que tratar de ayudar y a veces se te da de que te llegan una vez por partido y te hacen un gol y es horrible eso para arquero. Pero entonces trato de, yo siempre, viste, me gusta salir igual a cortar centro, me gusta mucho, trato de, hoy en día el fútbol ha cambiado también, ha evolucionado, ya las pelotas son más rápidas, jugadas preparadas para que el arquero no salga, para que, entonces se sale menos también, en eso ha evolucionado. Que en España mismo me pasó cuando llegué que me costaba salir a cortar centro y el entrenador de arquero me dijo, mirá, es que el fútbol evolucionó, ya no se corta tanto centro como antes. Entonces, pero si las pelotas que le pegan mal, que te la regalan, me gusta salir, me gusta tomar un poco de riesgo porque así es mi manera de atajar. Pero eso, eso, como les comentaba, tratar de ser lo más sobrio posible, tratar de ayudar el equipo desde la tranquilidad, de la sobriedad y tratar de ordenar para que nos lleguen lo menos posible. Oye, para ser sinceros con Franco, quedamos en media hora porque si no le van a cerrar el... Yo le quiero hacer una preguntita cortita también. El rectoral. Ya estamos pasados. Y no lo queremos, no lo queremos fatigado mañana. No, muy linda charla. Tiene familia, hijos... Sí, estoy con mi señora, con mi esposa, no tenemos hijos, estamos solos. Perfecto. Bueno, un cariño para ella también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo quería complementar un poco la pregunta que te hice porque a mí parecer, a mí parecer, para mí, tus mayores características, creo que justamente diste un poquito en eso, es un arquero que siempre está bien ubicado, que es muy importante porque hay arqueros que vuelan mucho, que se tiran voladas para todo y hay veces que un arquero bien ubicado a lo mejor no necesita volar nunca. Exacto. Y es mucho mejor. Exacto. Y creo que eso es una cualidad muy importante de un arquero, hoy muy importante, la sobriedad, la seguridad que le transmite a sus jugadores. Para nosotros es muy importante porque nosotros tenemos centrales muy jóvenes. Tenemos a Villagra, tenemos a Vidal, tenemos a Tisnao que es un poquito mayor pero también no es un tipo con tanta experiencia, ahora llegó Rocco que también tiene 20 años, entonces, son chicos muy buenos con un tremendo futuro pero que necesitan a un dueño del área, a un jugador que esté siempre bien ubicado, que les dé buenas instrucciones porque, como bien dijiste tú, entre mejor estés tú en esa actitud, tú mismo vas a ayudar a que nuestros defensas tengan una mejor performance porque los vas a ayudar a que estén mejor ubicados, les vas a transmitir confianza porque los centrales cuando tienen un arquero atrás que saben que la pueden cagar porque todos la cagan, se pueden mandar un condón en un partido, saben que atrás tienen uno que lo más probable es que la caga la solucione. Entonces, creo que eso es fundamental y por eso creo que también Unión te buscó porque nosotros siempre hemos tenido buenos arqueros, siempre hemos tenido arqueros líderes, siempre han sido importantes para el equipo, lo fue Zanahoria que se nos fue, lo fueron todos los arqueros, lo fue Manotas que se nos fue también y que estando muy poco tiempo llegó incluso a ser capitán del equipo, entonces Unión siempre se ha preocupado de tener buenos arqueros y me alegro mucho que tú hayas llegado y estoy seguro que nos va a ayudar a tener un buen campeonato. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras, ojalá que que así sea, que así sea, como te digo, vengo a sumar, a ayudar al compañero, ojalá que pueda ayudar a los centrales que son jóvenes a que anden mejor, que se sigan potenciando, porque a veces la experiencia te hace ayudar a esa parte del compañero de ubicarse mejor, de estar más concentrado, de brindarle todo eso para que ellos crezcan y ojalá ellos sean la figura que digan, no, la verdad que impresionante lo bien que han andado, y el día de mañana puedan seguir su carrera en Europa, que esa tiene que ser la mentalidad de ellos, puedan venderse para Europa, estar en la selección y ojalá que que así, que así sea. Perfecto. Franco, la última, la última, última pregunta. Se van a enfriar los ravioles a Franco. No, no pasa, podemos estar hasta el 40, hasta el 40. Hasta el 40. Ah, bien, bien, no se queda poco, queda como dos minutos. Oye, ¿qué esperáis para el debut? ¿Qué esperáis para el debut? No, no, pero para, 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 eh, puta, se me volvió la pregunta. ¿Qué esperáis para el debut con el colo? Para el debut, tenemos, con colo, con colo, con colo. Oye, nos toca el colo y Cogresal, que le arruinamos el campeonato a los dos. Ya, ya, van a estar con, van a estar con la sangre en el ojo. Sí, nos toca ver, tenemos, tenemos un inicio duro, un inicio duro, que tenemos que arrancar bien, es siempre importante arrancar bien, te marca camino, pero, pero sí, tenemos que entender que, que tenemos que hacer las cosas muy bien, porque, vamos a jugar con colo colo, creo que Vidal ya arregló un colo colo, ¿no? Sí, sí, está cerrado. Está cerrado, va a ser un partido que va a tener muchos flashes, porque vuelve Vidal un partido histórico para el fútbol chileno, entonces, bueno, son, son detalles que, que hacen que el partido sea un poco más, más complicado, nosotros tenemos que estar en las nuestras, que ellos hagan su, su show, por Vidal, nosotros concentramos en lo nuestro, de hacer nuestro partido, y querer, querer, tenemos que ganarlo en nuestra casa, arrancar bien. Y después con Cobresal tenemos en la altura, entonces te digo, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que estar concentrados, muy concentrados, y ahí veremos, ojalá que, que tengamos un gran, un gran comienzo, porque no es lindo, la verdad que si no arrancás bien, es un poco más complicado, pero bueno, el campeonato es muy largo, en Everton nos pasó también de arrancar mal, y después nos acomodamos muy bien, y tuvimos chance de estar hasta primero, entonces, tenemos que estar tranquilos, prepararnos, prepararnos con tranquilidad, esperar de manera positiva, arrancar bien, y estar preparado para esos partidos. Perfecto. Franco, una pregunta, que la gente quiere saber, ¿por cuánto tiempo tienes contrato? Por un año, con Oción a dos, por un año, Oción a dos, así que, bueno, ojalá que... Ojalá que sí, ojalá que sí, ojalá que sean dos, o mucho más. Oye, Mau, otra preguntita relacionada, ya que hablaste de Vidal, nosotros también tenemos a nuestro jugador, Emiliano Vecchio, que es un jugador que salió, que es un ídolo de la Unión, y que llegó ahora, y también, yo creo que va a ser un partido interesante con el Colo, porque va a estar Vidal por un lado, y va a estar Vecchio por el otro, entonces va a tener dos componentes bastante interesantes, y Emiliano Vecchio, como te digo, es un jugador que en Unión es absolutamente ídolo, ídolo, ídolo. Sí, lo sé. Y ojo que el pulpo, el pulpo que llega también, si está en forma es jugadorazo, ¿eh? No, la verdad que son dos jugadores de mucha jerarquía que nos va a venir muy bien, muy bien, ojalá que, ojalá que, creo que todavía no firmaron, ¿no? Pero ojalá que se dé rápido, porque son dos jugadores que te dan, le dan un carácter al equipo, que eso se va a sentir, entonces, ojalá, ojalá que puedan arreglar, porque es lindo tener compañeros con esa jerarquía, son compañeros que te ayudan a resolver y a lo mismo que hablábamos, a liderar, a hacer mejor al compañero, ¿no? Hacernos mejor a todos nosotros, entonces, da tranquilidad, ¿no? Tener compañero con esa trayectoria da mucha tranquilidad. Perfecto. Cerramos. Bueno, estamos, oye, muchas gracias, te vamos a ir a ver al estadio, te vamos a ver, queremos verte con todo el año, que te vaya bien, que tengáis por lo menos un par de tapadas buenas, esas tapadas ganan partido, te vi hartas, te vi hartas cosas en YouTube, unas tapadas muy importantes, así que, ojalá que las podáis repetir en unión, no me cae la menor duda que las vas a repetir, y hay una buena defensa, así que yo creo que por ahí pueden complementarse muy bien. Franco, muchas gracias, una vez más, te pasaste, muy agradecido, te mandamos un abrazo grande, y bueno, que encuentres departamento luego, y se puedan instalar ahí con tu señora tranquilamente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes, ha sido un placer hablar con ustedes, una linda charla, relajada, linda, linda para que se vuelva a repetir, ojalá que dentro de un tiempo hablando de buen momento de español, así que les mando un abrazo grande, un gran abrazo a todos los que escucharon, los que se conectaron a escuchar un rato de la charla, les mando un abrazo grande a todos, y que pasen muy bien. Dale, Franco, muchas gracias, y estoy seguro que los vas a querer mucho, igual que nosotros a ti. Muchas gracias, muchas gracias, chau, chau, chau. Un poquito más, y nosotros vamos a seguir un par de minutitos más. A comer, a comer. Chau, chau. Oye, increíble, Franco Don Nacholi, gran persona, gran persona. Muy bien. Muy bien, necesitamos, necesitamos otro, que le haga la sombra a Franco para tener a dos de primer nivel. Exactamente. Y seguimos reforzando, pero este es el titular, este es el titular. Bien ahí, bien ahí, seguimos reforzando. De todas maneras. Oye, peguemos una repasada por último para terminar con los jugadores extranjeros que han llegado hasta la noche. Ahora, Franco dijo que, claro, no están firmados, eh, sí, medio amiguito cuando dice que cierre. Sí, pero bueno, Emiliano ve que sabíamos que llegaba hoy día para cerrar todos esos temas, los temas ya están acordados, finiquitados, están los dos jugadores acordados, no debería haber ningún problema, salvo que alguno de los dos tuviera un impedimento físico que obviamente, pero al parecer no hay ni un problema, así que deberíamos tener a estos dos jugadores entre mañana y pasado ya en la pretemporada. Ya, vamos a hablar de Agustín, el primero, ahora vamos a hablar de ese tema. Franco Don Nacholi, lo podemos proyectar, por favor. nuestro arquero, acabamos de conversar con él, ya, después, ese, un extranjero, tenemos, a ver, hay que entender que son seis este año, yo creo que la Unión va a ir por cinco, porque la Unión votó por cinco y no por seis, yo creo que, yo creo que Cegoya va a ir solo por cinco. Después tenemos al Pulpo González. Sí. Ya, vamos con el Pulpo, ahí está el Pulpo González, jugado brazo, jugado brazo. Sí. Ahora, fíjate que Riquelme le pidió que se quedara y el Pulpo le dijo que no, porque quería jugar. Sí, porque viene de una temporada y media de no jugar, porque, ¿qué pasa? era del Corral o del gusto de Bataglia, se fue Bataglia, perdió protagonismo con Ibarra, después con el otro, ahora llega otro entrenador, prefiere salir y jugar, obvio, y sabe que aquí va a andar bien, así que, gracias Diego, te estamos esperando. Sí. Después, bueno, en la gran... Ojo, Diego González, si llega, o sea, si lo ponen bien físicamente, es mucho más que ese Chile, ojo. Oye, o sea, si anda bien físicamente, es la mejor contratación hasta el minuto del mercado de pases de este año en Chile. Sí, sin duda, si anda bien, por lo que vimos en Boca, guau. Un jugador reserva de Boca Juniors es para jugar de titular en cualquier equipo del fútbol chileno, hice el figura. Así es. El próximo, Agustín, Emiliano Vecchio. El gordo. El tercer extranjero. El gordo, querido, Emiliano Vecchio. Delantero de... Te dedicó un video para todos los hinchas en las redes sociales. Maravilloso. Bien, bien gordito. No, ¿qué podemos hablar de Emiliano? Ya lo hablamos todo el programa pasado, bueno, así que ya, esperar que... Emiliano, si estás viendo este programa que si no lo estáis viendo lo vais a ver después, aquí estamos. Lo vende después. Esperándote, deseoso de tu retorno, sabemos que la voy a romper, al menos la voy a intentar, así que a jugársela toda y entregar la vida por unión nuevamente. Que mañana tengamos una buena noticia y aparezca el gordo ya con la polera y poniéndola firme. Ya no se ponen la polera, hueón, como antes. No, que se la pongan ahora, la nueva, la celestita. Aparecen firmando, ¿no? ¿Ah? No era buena. La celeste que le compré a mi hijo la cagó, la guada linda, hueón. ¿Sí? La nueva la cagó. Hueón, es que, hueón, es para ponérsela para salir a, para ir a una discoteca, hueón. A la disco. ¿De qué color es esa? ¿Ah? ¿De qué color es? Es como una celestita, así, hueón. Pero muy suave. Pasa el dato, hueón, pasa el dato. Hueón, la vende, es la, es la, es la alternativa de unión. ¿En C.I.H. Sport? Yo la compré en el estadio, la compré en el estadio. Ah, ya. En el kiosco. Cuando ya, ahora cuando, ¿Pan Amistoso? Cuando fuimos, ¿no? Para el, para el, para el último partido del campeonato con Cobresal. Ahí la compré. Ah, ya no está. Sí, maravillosa, hueón, maravillosa. Ya. Por último, eh, el nueve, que viene a, no a reemplazar, pero viene a hacer la pega un poco, la que hacía Leandro Karate, Valentín Adamo. De Botafogo. Agustín. Por favor. Flaco, ya escuchamos lo que dijo Tornacholi, delantero grande, que juega con los dos pies, difícil de marcar, seguramente juega con los dos perfiles, no debe ser, no debe ser, no debe ser, hoy día, hoy día los cerchos delanteros, lo vimos, o sea, me acuerdo cuando, cuando llegó Karate, y estaba peleado con el arco, todo el mundo lo criticaba, y yo lo dije en su minuto, y creo que, y creo que le hizo muy bien, la llegada, creo que lo, lo mejor que dejó Canales en la unión, en su paso, frustrado como DT, fue el cambio que generó, en el juego de Karate, desde que llegó Canales, Karate salió del área, empezó a jugar, empezó a combinar con los jugadores, empezó a pivotear, a aguantar la pelota, y se transformó, en un jugadorazo, al parecer, este chico, también tiene ese tipo, de características, no es, no es, el centro delantero, a los Dabroski, que era muy efectivo, que hacía, que son más lauchero, 20 goles, por temporada, pero que juegan adentro del área, al cabezazo, para el rebote, no, al parecer, este jugador, es más de la cuerda, de los últimos de Karate, que se conecta con sus compañeros, que sale de la área, que te hace una pared, que te pivotea, así que, bien. Oye, es clave, es clave lo que dijo Tornacioli, de que, de que van a compartir piezas, las concentraciones con este cabro, lo va a ayudar mucho. Muy importante, si tiene 21 años. Lo va a ayudar mucho, sacarlo de un país, que no conoce, tiene, se concentra con un uruguayo, un compatriota. Tiene que tener condiciones, tiene que tener condiciones. Tiene tres, cuatro, tres, cuatro años. Que salió, con la edad que tiene, y salió del fútbol uruguayo, al Botafogo de Brasil. O sea, normal o no es. No puede ser un mal jugador este. No, normal, olvídate. No, yo creo que, con condiciones, con el apoyo de Tornacioli, la hinchada, tenemos que apoyarlo, aguantarlo. y no cometen el error, porque agárrate y lo matamos al principio. Yo me incluyo, o sea. Es lo que, es lo que yo dije, todos los casos, hay que esperarlo, no lo matemos, hay que esperarlo. Hay que decir a Álvaro Lara, que se porte bien. Los centros delanteros, dependen, del juego asociado, el resto de sus compañeros, para hacer goles. A todos los centros delanteros, le ha costado, en unión, a todos los días. Ve que también lo va a ayudar mucho. Ponerle buenas noches. Lo dije el otro día, salvo a Manuel Herrera, que firmó un martes, y jugó un jueves, y hizo un gol en Copa Libertadores, al resto de todos los nueve que han llegado a Unión, los tuvimos que esperar, incluido a Gustavo Canarias. Ya, oye, ya Agustín, sácate al Valentín. Vamos con todo Valentín. Ya, mira, la situación de Piñeiro, está compleja, en el sentido de que, hay posibilidades, hay posibilidades altas, de que se vaya. No, si de querer, lo quieren. Ahora tiene ofertas concretas, porque Piñeiro, como que nunca tuvo ofertas concretas, ahora tiene ofertas concretas. ¿Hay posibilidades de que se vaya? Sí. Y en ese caso, si es que se va, la Unión va a ir por un, otro delantero, también, parece que es uruguayo, que lo están, que lo están viendo. Un cabro joven, que no voy a decir el nombre, pero es un, es un delantero. Es un delantero por la, por la orilla, un extremo. Es un delantero que juegan, es nueve, pero juegan por todo el frente del ataque, guau. Es un cabro joven. Ahora, si bien es cierto, hay ofertas reales por, por el Loli, que hasta hace unos días no habían, lo bueno para nosotros, que no queremos que se nos vaya, es que al parecer, que no juega en Chile, son de, no, primero que no es de Chile, y lo, lo bueno, es que al parecer, son de Vélez, que un equipo, que, que, que toda la vida fue una institución muy seria, muy correcta, que nunca tuvo problemas, y hoy día está en un problema financiero terrible, terrible. Entonces, lo más probable, es que, por lo mismo Colo Colo está evaluando, que Quintero quiere llevarse a, al arquero, a Cortés, no pudo, no pudo llevarse, porque Vélez está en problemas financieros, y Colo Colo al parecer, no quiso tener problemas, de que después no le paguen, y se le abrió otra posibilidad, a Cortés. Entonces, si las posibilidades de, de, del Loli, en Argentina, que hasta, lo que yo sé, son solo de Vélez, a lo mejor, termina no pasando nada, porque Vélez no da garantías hoy. Está prácticamente quebrado. Entonces, no es, no es bueno hacer negocio con Vélez Sárfil, para que estemos al final, a mediados de mes, a no ser que vengan, y te la pongan entera, al contado, que no va a ser el caso. Entonces, me imagino que la Unión no va a querer estar, a mitad de año, oye, puta, paguen la cuota, no han pagado la cuota, demandarlos con la FIFA. O sea, hay que ver a quién le vendemos. A no ser que llegue con las lucas, un billete, arriba del otro, hoy día, Vélez Sárfil, no está para hacerle, para aceptarle cuota, güey. Así que, como diría el loco, mi ley, no hay plata. No hay plata, así que, ojo ahí, Unión, ojo ahí. Sí, yo creo que, mira, yo lo que he sabido es que, bueno, Villagra, Villagra se va, va a aprovechar el preolímpico, y yo creo que Villagra se queda hasta fin de, hasta fin de la mitad de año. Porque están, la Unión, bueno, la Unión, lo bueno que tiene, está tratando de venderlos afuera y no a los equipos rivales en Chile. Y Piñero puede, ojo, Piñero puede que también se quede este año, por lo que está pasando. Y como la Unión se está armando bien, con estos refuerzos, quizá, por eso. Ojo, el que él está contento en la Unión igual, nos está yendo. Me imagino que está contento. Si tuvo un renacer futbolístico, lo ama la gente, tuvo un tremendo año, la Unión lo puso en órbita, lo quiso. El compañero uruguayo. Bueno, lo quiso, lo quiso. ¿Ah? Tornación en un momento dijo, bueno, sí, esto de que esté Adamos y también el Loli, no, lo dio por, por perdido. No, por eso te digo. O sea, si fuera otro equipo el que está detrás de los pasos del Loli, sería, tendríamos más posibilidad de perderlo. Yo creo que Vélez, hoy, no es un buen comprador, no es un equipo con el que hay que hacer negocio, porque está, lo dicen los propios argentinos, no lo estoy inventando yo. Está prácticamente en quiebra. Bien. Sí. Y en Argentina, sabemos cómo, sabemos cómo, sabemos cómo, sabemos cómo son las cosas en Argentina, pues, pues, capaz que después no le paguen ni el sueldo al Loli. Y si se queda Piñeiro, irían por otro seis. Listo. Bien. Ya, cabrón. Eso sería, eso sería por hoy. Hoy es partido con Rangers. Sí, el próximo. El 8. San Fuente tiene todas las informaciones. No, el 8 de febrero, a las 21 horas, la noche rojinegra, en Talca. Esa hueá no la va a dar nadie, no la vamos a poder ver. Oye, hay harta hinchada de unión en Talca. Ojo. Seguimos. Toda esa zona. Mucha gente. Chico Lara. Qué buena idea. Ojalá que alguien transmita eso. El 8 voy a estar en Tongo y no voy a poder. Sorry. Ojalá que no sea MegaGov el que transmita. No, 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 no. ¿Cachaste la plata que hicieron? Se conectaron. Oye, tenían previsto 10.000 conexiones, se conectaron 80 y tantos mil. Creo que facturaron como 170 millones de pesos y la hueá no la pudieron dar. A dos lugas y tanto. Les va a llegar una demanda. Les va a llegar una demanda. Está lleno de medios. No, no, una demanda colectiva te puede llegar. Toda la gente que contrató y no pudo verlo. Hueón, yo no pude contratar y no pude verlo. Oye, la última pregunta que les quiero hacer, hueón. ¿Ustedes, si dependiera de ustedes, ¿ustedes traerían de vuelta a Pablo Arangui? Yo, sí, le haría un contrato, hueón, pero, Leonino, Pablito, la primera caga que te mandí, te vais del club sin indemnización y demandado y nos pagáis la vida. Pero te vamos a dar la oportunidad. Yo le daría la oportunidad a Pablo Arangui, es un jugador de la casa, un gran, buen jugador, desgraciadamente, su problema, en la unión no me recuerdo que haya tenido grandes problemas de disciplina, empezaron en la U, donde a muchos jugadores, muchos jugadores que llegan a la U se vuelven loquitos, que la fama, que se creen más de lo que son, los amigotes, el carrete, y la hueá. Y de ahí, yo creo que él está pidiendo una oportunidad, lo está diciendo en los medios, le encantaría volver, yo se la daría, pero le haría un contrato, Leonino, hueón, llegaste tarde a un entrenamiento, cualquier, cualquier, mínima, falta, de profesionalismo, de la que sea, para afuera sin ninguna indemnización, nada, y hasta un contrato por objetivos, por partidos jugados, no sé, pero yo lo traería a unión, a mí siempre fue un jugadorazo, siempre, se perdió en la U, la U lo mató, la U lo mató a Arangui. Alejandro. Yo vi mucho jugar a Arangui, en la cancha de unión, a mí lo que me gusta en unión, son esos jugadores que vienen con ganas de revancha, y siempre funcionan, futbolísticamente, o sea, el mismo, el mismo tornació, no se portaron bien con él, o sea, clasificaron, hizo un buen año, creo que es porque, él pasó de ser del grupo Pachuca, jugador libre, ojo, que es lo que le pasó a muchos jugadores, que se salen de las mafias, que se salen de las mafias. Sí le explicó acá, que era porque, la nueva política del club, no era tener arquero extranjero. No, es mentira, no han tenido en la vida, un arquero de la cartera, nunca. Mira, lo que pasó con Rocco, Rocco, que se fue después de la unión. Rocco no renovó en Guachipato, por no tener, por no estar confetizos. Y Peña y Lillo, también lo tenían congelado. A Tornacioli, pasó a ser jugador libre, seguramente, si están, están colocando como condición a muchos jugadores, te renuevo, pero tenés que ir, tenés que seguir acá. Oye, ya, pero te preguntamos por Pablo Arangui, ¿querés que vuelva o no? Yo, yo sí, yo me gustaría verlos jugar a la unión de nuevo. Yo también, y como tú bien dices, en futbolística, yo estoy seguro que va a jugar bien a la unión, estoy seguro, que va a perder. Es la última oportunidad que tiene. Es la revancha que tiene, justamente. Es la revancha que tiene, me encanta. Oye, en el fútbol chileno, te aseguro, ningún equipo le va a dar otra oportunidad. En un equipo importante, es la última oportunidad que tiene. No, ni siquiera. Salió muy mal de Ñublense. ¿Y por qué salió de Ñublense? Por indisciplina, por indisciplina. No sé, no sé qué indisciplina, pero por temas de indisciplina. Inseguridad. Cabó desde que lo sacaron de la U, cabó. En la U se malió, lo mataron. Se malió en la U, llegó maliado Ñublense. Yo voy a dar mi opinión. No lo traería. ¿No? No. En algún momento, pensé que sí, pero después de todas estas cosas, güey, que he escuchado y todo, creo que no. Creo que no, no. No puede ser. Me voy a meternos en problemas, güey. Es que la primera. Ya tuvimos, ya tuvimos una tabla el año pasado, que la asada, que la güeya, no. Chao, chao. Yo, yo, si Vecchio tiene una lesión, no está en el banco, me gusta más Arangui en la banca de Vecchio que Carvalho. Sorry. O sea, Vecchio no tiene nadie en la banca, Carvalho no tiene nada que ver con Vecchio. Arangui sí. Sí, pero son, juegan como 10. No, sí, pero, pero, pero claro, sería el, sería el reemplazante, pero no es el reemplazante natural. Eh, este cipo. Arangui sí sería un reemplazante natural de Vecchio. Sí. Yo lo traería con condiciones de ese tipo. No le dejaría pasar luna y se la dejaría clarita el primer día. Incluso, haría una conferencia y diría, Unión Española le abre las puertas a un jugador formado en casa, porque le va a dar la oportunidad de redimirse en el fútbol. Y le vamos a dar la oportunidad de redimirse en el fútbol. Pero, le hemos hecho un contrato por objetivos y que no permite ninguna falta de ética ni de profesionalismo, hace su compañero y hace al club. Listo. Está bien. Está bien. Está bien. Ya muchachos, ya llevamos una... Nos vemos lunes. Nos vemos lunes. Nos vemos lunes. Nos vemos lunes. Sí, nos vemos lunes. Oye, y a él, yo no sé cómo... Una noche rojinegra... Esa hueá no nos vamos a poder ver. No. No nos vamos a poder ver. Listo. Que estén bien. Qué partidas se viene con el colo. Sí. Nos vemos. Nos vemos. Chao, amigo. Gracias, Furiosas, Furiosas. Aguantelos, mierda. Vamos. Unión. Chao. Oye, ole, 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 ole. Unión, unión. Unión.